Bienvenidos a GanchiJu.com Verónica Haag. El día de hoy quiero mostrarles cómo tejer una flor japonesa, la flor como se ve en los dibujos japoneses. Me parece que es una flor un poco complicada y me gustaría hacer un video para la flor. Entonces empezamos con un anillo, tejemos una cadeneta y dentro del anillo tejemos 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo. Cerramos un poco el anillo, pero no completamente. Ahora vamos a pasar por dentro del primer punto bajo, de esta manera, y vamos a tejer un punto raso. Así cerramos la primera vuelta. Ahora sí podemos cerrar completamente el anillo. Vamos a continuar con la segunda vuelta, tejiendo una cadeneta primero y luego 2 puntos bajos en cada uno de los espacios. Para tener en total 16 puntos bajos al final de la segunda vuelta. ¡Suscríbete! Una vez terminamos, vamos a cerrar la vuelta de nuevo con un punto raso. Pasamos por entre el primer punto bajo y cerramos con un punto raso. Ahora vamos a continuar, tejemos una cadeneta y vamos a aumentar en cada segundo punto. En el primer punto un solo punto bajo, en el segundo dos puntos bajos, en el tercero un solo punto bajo, en el cuarto dos puntos bajos, en el quinto uno solo, en el sexto dos. Y así es para terminar toda la vuelta. ¡Suscríbete! De nuevo cerramos la vuelta con un punto raso en el primer punto bajo. Ahora tejemos 6 cadenetas para reemplazar el primer punto alto con 4 lazadas. Luego otras 6 cadenetas para el primer arco. Y ahora vamos a tejer el punto alto con 4 lazadas. Tomamos 4 lazadas, dejamos un espacio sin tejer y en el siguiente empezamos a tejer el punto alto con 4 lazadas. Luego entonces tomamos 6 cadenetas para el siguiente arco, 4 lazadas, dejamos un punto sin tejer el punto alto con 4 lazadas. Y en el siguiente tejemos de nuevo un punto alto con 4 lazadas. 6 cadenetas. Ya está. Dejamos un punto sin tejer, tomamos 4 lazadas y en el siguiente tejemos de nuevo nuestro punto alto con 4 lazadas. Dejamos un punto sin tejer en la parte de abajo y en el siguiente tejemos el punto alto con 4 lazadas. Vamos de nuevo a tejer 6 cadenetas y así continuamos hasta tejer 12 veces lo mismo. Bueno, aquí estamos al final de las 12 veces y para el último vamos a tejer las 6 cadenetas y cerramos la vuelta con un punto raso en la sexta cadeneta. Aquí. Exactamente en la sexta cadeneta. Así queda terminada esta vuelta. Continuamos con una cadeneta y alrededor de este primer arco vamos a tejer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora alrededor de este primer punto alto con 4 lazadas vamos a tejer también 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí está el último. Ahora con una cadeneta le damos la vuelta al tejido y continuamos. El primer punto lo dejamos sin tejer, en el segundo tejemos un punto bajo, en el siguiente tejemos un medio punto alto, en el siguiente un punto alto, luego un medio punto alto doble, tomamos 2 lazadas, pasamos, pasamos por entre 2 anillos y luego 3 al mismo tiempo. Luego un punto alto doble, tomamos 2 lazadas, cerramos 2, cerramos 2 y cerramos los últimos 2. De nuevo un punto alto doble, cerramos 2, 2 y 2. Otro punto alto doble. Y aquí, para terminar, un medio punto alto doble. Ahora tomamos una cadeneta, le damos la vuelta al tejido y continuamos. Ahora vamos a tejer puntos bajos en cada uno de los puntos. Entonces simplemente tejemos un punto bajo en cada uno de los puntos altos. Al final vamos a tejer un punto bajo donde habíamos tejido un punto raso. Ya está, traemos el hilo de ahí. Y traemos el hilo también de la base. Tenemos 3 y cerramos esos 3. Ahora alrededor del arco vamos a tejer otro más. Traemos el tercer hilo del punto bajo siguiente. Así ya no tiene nada que ver con este pétalo. Tenemos 3 y cerramos los 3. Con una cadeneta le damos la vuelta al tejido y vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Ahora vamos a tejer una punta. Para eso tejemos 3 cadenetas. Luego en la primera cadeneta tejemos un punto bajo. Ahora vamos a tejer en los siguientes espacios 2 puntos bajos. 1 y 2 y otra otra punta. 3 cadenetas y un punto bajo. Ahora en los 2 siguientes espacios tejemos puntos bajos. 1 y 2 y sobre el segundo creamos una punta de nuevo con 3 cadenetas y un punto bajo en la primera cadeneta. 2 puntos bajos en los siguientes espacios y una punta. De nuevo 2 puntos bajos en los siguientes espacios. Aquí al lado donde teníamos esta cadeneta para darle la vuelta al tejido. Vamos también a tejer un punto bajo. Y la punta. De nuevo 2 puntos bajos. Estos van a ser uno aquí alrededor de este espacio que ven. Y el otro alrededor del espacio más grande. Tejemos también una punta. El siguiente de nuevo aquí alrededor de este espacio. Y ya con eso terminaríamos el primer pétalo de la flor. Ahora vamos a continuar con un punto raso para avanzar hacia el siguiente arco. Y alrededor del siguiente arco vamos a tejer 8 puntos bajos. Ahora alrededor del siguiente punto alto con 4 lazadas tejemos de nuevo 8 puntos bajos. Exactamente como lo habíamos hecho antes. tejemos una cadeneta adicional le damos la vuelta al tejido y nos devolvemos con un punto bajo. Dejamos un punto sin tejer en el siguiente un punto bajo. Luego un medio punto alto en el doble. Luego un punto alto doble. Luego un punto alto doble. Otro punto alto doble. De nuevo un punto alto doble. Ya está. que estamos al final. Un medio punto alto doble. Y terminamos con una cadeneta. Le damos la vuelta al tejido. Tejemos un punto bajo en cada uno de los espacios. aquí al lado otro punto bajo. y tomamos el tercer hilos. y tomamos el tercer hilos de más adelante. Cerramos los tres al mismo tiempo. Y de nuevo tejemos uno con tres. aquí alrededor de este del arco. Tenemos ya los dos primeros. Y del siguiente espacio tejemos el tercero. Cerramos los tres al tiempo. Ya está. Y ahora nos devolvemos con una cadeneta. Le damos la vuelta al tejido. tejemos tres puntos bajos. dos. tres. Y una punta. tres cadenetas. Un punto bajo. ahora dos puntos bajos. y una punta. de nuevo dos puntos bajos. y una punta. otros dos puntos bajos. y una punta. aquí están. aquí llegamos a la parte del lado. Vamos a tejer de nuevo dos puntos bajos. uno y el segundo va aquí al ladito. dos. y el pico. o la punta. de nuevo dos puntos bajos. miren aquí alrededor de este de este arco. un punto bajo. tres cadenetas. el otro punto bajo para formar otra punta. y nuevamente dos puntos bajos. ahora vamos a avanzar hacia el siguiente arco. aquí. con un punto raso. tejemos una cadeneta. y miren así nos van quedando. ya tenemos dos pétalos listos. y ahora vamos a continuar tejiendo exactamente igual. alrededor del resto de los arcos. y empezamos con el siguiente. con ocho puntos bajos. ahora tejemos ocho puntos bajos. alrededor del siguiente punto alto con cuatro lazadas. con una cadeneta nos devolvemos. y vamos a dejar el primer espacio sin tejer. en el segundo tejemos un punto bajo. en el tercero vamos a tejer un medio punto alto. en el cuarto un punto alto. en el quinto un punto alto doble. un medio punto alto doble perdón. en el sexto un punto alto doble. en el séptimo un punto alto doble. en el octavo un punto alto doble. y por último tejemos un medio punto alto doble de nuevo. una cadeneta le damos la vuelta al tejido. y nos devolvemos tejiendo puntos bajos en cada uno de los espacios. aquí al lado también tejemos punto bajo. en este espacio del lado. luego tomamos el tercer hilo de un poco más adelante. y tejemos un punto alto. un punto bajo perdón con tres hilos. alrededor de este arco. pasamos y tomamos un punto más. y del siguiente espacio tejemos. tomamos otro hilo. para tejer nuestro último punto bajo. tejemos una cadeneta. y continuamos con puntos bajos. tejemos tres puntos bajos y una punta. luego dos puntos bajos y una punta. de nuevo dos puntos bajos y una punta. continuamos dos puntos bajos y una punta. otra punta. otros dos puntos bajos. uno. y aquí alrededor de esta de nuevo. y una punta. y finalmente dos puntos bajos más. uno. y dos. aquí vamos con la punta. y los dos últimos puntos bajos que no llevan punto. listo. ahora avanzamos hacia el siguiente arco. con un punto bajo. y miren que ya tenemos terminados varios de los pétalos. y vamos a continuar tejiendo, tejiendo, tejiendo. hasta tener todos los pétalos. en total vamos a tejer doce pétalos. miren aquí. así se va formando nuestra flor. en total tejemos doce pétalos. y ya después de haber tejido los doce pétalos. cierran la última vuelta con un punto raso. y listo. con eso ya terminan su flor de estilo japonés. espero que les haya gustado. gracias por ver ganchillo y punto. hasta la próxima. y listo. y listo. y listo.